Esta es una de las historias que me acaba de contar Bruno Mancilla y la historia se llama La Casa Embrujada Bien, Brunito y su casa embrujada Brunito, contame que había en esa casa embrujada Habían fantasmas ¿Y qué hacían estos fantasmas? Asustaban a la gente ¿Asustaban cómo? Uuuu ¿Como cuando te aparecían así de golpe? Sí ¿Y eso les hacía dar miedo? Sí ¿Y qué hicieron estas personas para salvarse de estos fantasmas? Se defendían Se defendían, mirá, ¿con qué se defendían? Con armas Con armas, bien ¿Y lograron ganarles a estos fantasmas? Sí, pero querían, estaban jugando Ah, se dieron cuenta que los fantasmas en realidad no eran enemigos, eran amigos Sí Pero querían jugar simplemente Sí ¿Entonces se hicieron amigos? Sí Pero, qué maravilla Bruno Bueno Bueno Bruno, llegamos al final de la historia y nos despedimos Hasta la próxima Le mando saludos a José ¡Chau! 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 ¡Chau!